Un hombre que manejaba una carretilla en calles del centro histórico de la Ciudad de México se electrocutó con un cable suelto y sufrió quemaduras de segundo grado en cabeza, brazo y pierna. Felipe, de 53 años, transportaba mercancía en un diablito metálico sobre la calle Apartado y su cruce con República de Argentina en la colonia centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando se cruzó y tuvo contacto con un cable de energía eléctrica que se encontraba colgando, provocándole una descarga eléctrica en su cuerpo. Al lugar arribó personal de la Comisión Federal de Luz y Fuerza de la Ciudad de México, que cortó la energía eléctrica mientras elementos del heroico cuerpo de bomberos auxiliaron al masculino. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas diagnosticaron al hombre con quemaduras en el rostro, brazo y pierna, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.